Nuevos surcos se abren en la tierra sagrada donde pisas Quítate las sandalias El Señor ha visto sufrir a su pueblo Y ha bajado para levantarnos Nuevos surcos se abren en la tierra sagrada donde pisas Quítate las sandalias El Señor ha escuchado nuestro dolor Y está aquí para darnos su santo espíritu Nuevos surcos se abren en la tierra sagrada donde pisas Quítate las sandalias El Señor habla a su pueblo Y nos invita a caminar con Él Nuevos surcos se abren en la tierra sagrada donde pisas Nuevos surcos se abren en la tierra sagrada donde pisas Quítate las sandalias El Señor nos envía a anunciarle Nuevos surcos se abren en la tierra sagrada donde pisas Quítate las sandalias Quítate las sandalias Quítate las sandalias